Con un sondeo interesantísimo, ¿está dispuesta la gente a irse a la revolución con Leonel Fernández? Muchísimas gracias. En esta ocasión salimos a las calles para escuchar la opinión de las personas en torno a las declaraciones si estarían dispuestas a salir a las calles a protestar tal como lo ha pedido el expresidente de la república, Leonel Fernández. Además de esto, preguntarle si lo acompañarían en caso de que éste decida irse del PLD. Claro que no. ¿Por qué tú es político y uno en eso casi no puede opinar? ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque es un delincuente. ¿Así es? Yo no trabajo con gatos. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo no voy con eso. Con ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con estos políticos. Estos políticos son todo un problema. Ellos todos los que quieren están llegando ahí para todo para lo mismo. No estoy de acuerdo con las políticas. Ay, pero ¿y cómo me voy a tirar de las calles? Seré yo un loco. Oye, son chiriperos joseando pesitos en esa calle. Que se tiren ellos, los diputados y esos dirigentes que vienen ahí atrás. Que se tiren ellos a la calle. Que esos son los que deben de tirar. A la calle nosotros. Nosotros braviando para pagar impuestos y sobrevivir en este país. No, señor. No. Porque lo hizo mal cuando terminó. No. Porque no está bien eso. Y tenía que seguir con su partido. Y ahí fue que hay nacido en ese partido. No, señor. No, no. O yo no soy de esa gente. No. No, no. A la calle no. Bueno, yo lo apoyaría, pero no así, no así. No con violencia. No con violencia. Y si ese cambia de partido, mejor todavía. De veras, ese ahora mismo. ¿Por qué? No, porque la gente de Danilo no lo quieren ahí. Porque ahí no hay ningún pendejo. Ya eso lo sabía ahí antes. Porque ahí no hay ningún pendejo. Si fuera por Luis, sí. Pero pues ninguno de esos dos delincuentes, ¿no? Sí, sí. Claro que sí. No, porque ella ha hecho un buen partido aquí. Claro, pero este país hay que cambiar porque estábamos jodidos. Estamos pasando hasta hambre. Bien, ahí lograron escuchar las diversas declaraciones de los municipios. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes a los estudios. De mañana.